Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego Mandado la pelota lejos de su área Jordi Alba Franquesi Busquen el primer palo Vamos a ver el paseo Vamos a ver el bombo, dejó esto apretado y está como que el modifio es para Francior y ahí es el parque normal O sea, si tú haces un pase como tal así por el cuadro, es porque tú le dejas aquí el Cipo se tiene un truco No, deja ese perro Hay que tener experiencia para ver cómo se desempolvió la entrenación para librarse de esa presión defensiva Y conseguirlo como cargo ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago?